Bueno, ya tenemos varios años trabajando en el tema escolaridad inconclusa, pero el día de hoy lo que queremos hacer es una invitación para todos los jóvenes adultos que no han terminado su escolaridad, que tienen más de tres años de haber desertado del sistema educativo, tres años continuos, y que necesitan pues terminar su educación general básica o su bachillerato. El día de hoy estamos brindando la oportunidad de que los jóvenes, los adultos, a partir de los 15 años hasta los 29 años, se puedan inscribir en diferentes ofertas. En educación general básica, los jóvenes adultos de 15 a 24 años, y si existe la necesidad de que alguien que tenga más de 24 años hasta 29 años se quiera inscribir, tenemos que hacer una evaluación previa para poder autorizarles. En el caso de bachillerato intensivo, sí se pueden inscribir todos los jóvenes y adultos que tengan pues de 20 hasta 29 años de edad. El único requisito que estamos pidiendo en este momento es el número de cédula. Deben acercarse a cualquiera de nuestras 12 direcciones distritales que tenemos en la zona 8, que corresponden los cantones de Guayaquil, San Borondón y Durán, y con el número de cédula pueden inscribirse a una de estas ofertas. Esta es una gran oportunidad para aquellos que no han terminado su escolaridad, que puedan terminar en un tiempo muy corto, porque recordemos que los 3 años de bachillerato los pueden hacer en 10 meses de una forma intensiva, y también los 3 años de educación general básica, es decir, superior, es decir, el octavo, el noveno y décimo año, lo pueden hacer en 11 meses. Estamos reduciendo el tiempo que toman estos cursos o que toman hacerlo por la vía ordinaria todos estos años para darles una oportunidad a aquellas personas que por múltiples razones, problemas familiares, problemas de salud, o por tener la obligación de trabajar, tuvieron que abandonar sus estudios. Estas inscripciones y este método de estudio es totalmente gratuito. Estas inscripciones y este método de estudio